Continuamos con entrevistas para brindarles detalles e información a usted que necesita, por supuesto, resguardar su seguridad y la de los demás. ¿De qué les estoy hablando? Déjenme primero presentar a nuestro entrevistado. Está con nosotros don Larry Fernández, que es gerente general de Seguros y Reaseguros Univida. Gerente, un gusto tenerlo en Aviaí a la televisión. Muy buenos días, Milton. Un gusto a todos ustedes y gracias por la apertura. Sí, vamos a hablar acerca de la comercialización del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Gerente, ¿cómo ha avanzado la comercialización? ¿Cuántos seguros se ha llegado a vender hasta la fecha? Con corte, este momento estamos alrededor de los 1.32 millones de SOA, considerando básicamente la meta 1.6. Esto implica un cumplimiento de un 82.5%. Y nada, si bien la empresa Univida está rompiendo una serie de hitos históricos en lo que es la venta del SOAT, tanto el año pasado como con corte ahora, seguimos superando los hitos históricos de penetración en el mercado. Sin embargo, la empresa no va a escatimar esfuerzo ni va a reducir justamente el compromiso de que no solamente lograr la meta que nos hemos propuesto para este año, sino específicamente la posibilidad de que todas y todos tenemos que sentirnos seguros cuando salimos a las calles o cuando estamos en las carreteras. Claro, y el objetivo es superar, por supuesto, esta cifra y lo ideal debería ser llegar a un 100% de cobertura, que eso es lo que se quiere. Hay mucha gente que dice, claro, enero es el mes, o diciembre y enero son los meses de comercialización del SOAT, y ya cuando ingresa a febrero dicen, ya se terminó. Pero no, ¿esto continúa, gerente? Continúa porque nadie está exento de un accidente. Entonces, nosotros llamamos a aquellas personas que no han adquirido su SOAT, se establece que el SOAT tiene que comprarse el 31 de diciembre, pero pueden hacerlo porque nadie, nadie está al margen de que pueda tener un accidente cuando sale a la calle, cuando se sube un auto y sea público o privado. Entonces, por nosotros o bien por los seres que amamos, entonces es importante que toda la familia boliviana en nuestro país esté protegida. ¿En estos primeros días, primeros meses, ya cuántos accidentes se han atendido? Hemos tenido una cantidad de accidentes, más o menos de unos 1.200 millones de accidentes, y esto ha implicado, por ejemplo, que más de 1.600 personas estén involucradas específicamente en lo que es estos accidentes de tránsito. Nos ha implicado a nosotros como empresa una erogación de alrededor de más de 10 millones de bolivianos. Sin embargo, es un dato importante que la empresa, el año pasado, ha generado una mesa interinstitucional, por ejemplo, que está buscando implementar un conjunto de acciones de prevención de accidentes o prevención de siniestros. Y quiero agradecer, por si acaso, a Viayala, que se nos ha acercado para ser parte de esta campaña y difundir nuestro spot de manera gratuita, ¿no? Y le quedamos muy agradecido a ustedes, ¿no? Claro, y el objetivo también nuestro es brindarles esa posibilidad a la población de tener esta información. Ahora, este año, gerente, se han activado un sinfín de posibilidades para que la gente pueda adquirir el seguro. Antes, uno tenía que ir hasta la oficina y hacer fila, unas tremendas filas, recuerdo, para comprar el seguro a principios de año o a cierres de año. Pero ahora hay un sinfín de posibilidades y la tecnología está ayudando mucho. Sí, en este caso, la roseta del SOA 2023 es totalmente digital. Y si bien es importante para la población aún contar con los puntos fijos, los hemos tenido los puntos fijos, los estamos reduciendo actualmente, porque la afluencia que se tienen los puntos fijos es cada vez menor, pero estas personas o este conjunto de profes de nuestro equipo de ventas está yendo al encuentro. Por eso es que van a ver ustedes a nuestro ejército comercial, si ustedes quieren, con unos chalequitos naranjas que se están acercando, van a parar y le van a ayudar específicamente a comprar el SOA. Si es que las personas no tienen tiempo para comprar en los puntos fijos o en el banco, a través de su plataforma digital o a partir de cualquier alternativa, WhatsApp, Facebook, llamando al call center, lo puede hacer, no tiene ningún costo. Pues si no, nuestro personal va a estar acercándose, son las personas con chaleco naranja, tenganos paciencia, la intención es ayudar a que ustedes puedan comprar el SOA y pues toda la familia esté protegida. Claro, que mejor que el SOA venga a uno cuando uno no tiene el tiempo muchas veces para ir hasta un punto fijo de comercialización. Pero además también hay un trabajo conjunto con la policía, gerente, tomando en cuenta que el seguro es obligatorio, o sea, no debería poder circular un vehículo en el territorio nacional sin tener este seguro. Sí, es definitivamente ahí, quiero agradecer a la policía boliviana porque hemos tenido una coordinación de manera permanente. Primero en los controles que estamos ejerciendo en las diferentes trancas a lo largo de todo el país, a lo largo de todo el país, pero a su vez también porque, como le comentaba, tenemos esta mesa interinstitucional donde está la policía, la policía es uno de los actores más importantes que tenemos ahí, hemos sacado esta campaña y ayer justamente teníamos la posibilidad de, en un desayuno de trabajo con algunas instancias de la policía, evaluar, y nos parecía, si bien no es atribuible exclusivamente, y que han habido accidentes o hechos de tránsito, incluso hemos visto pérdida de vidas humanas, lamentablemente, pero hemos visto que, por ejemplo, asumimos que esta campaña de prevención ha tenido un efecto positivo. No podemos atribuirlo exclusivamente, pero hemos bombardeado con el spot publicitario y hemos visto que se han reducido los accidentes, sobre todo los hechos de tránsito, y también la pérdida de vidas humanas en los hechos o accidentes como tal. Y vamos a seguir insistiendo, Univida cree que toda vida es invaluable, que no podemos afectar la cotidianidad de las personas cuando se da un accidente y afecta la salud, entonces invitamos a todos ustedes, que ya creo que se van a sumar, nos han comentado y se nos parece muy bien, porque vamos a empezar otras campañas para precautelar la vida y para informar a las personas, no solamente de cómo prevenir un accidente, incluso vamos a tener una serie de tips específicamente de cómo conducir cuando sean algunas coyunturas, algunas condiciones que pueden afectarnos. Claro, y ese debe ser el rol también nuestro, de llevarle a ustedes ese tipo de información valiosa para que podamos reducir, lo decía bien el gerente, el número de accidentes y además la pérdida de vidas humanas que en muchos casos se dan en este tipo de hechos. Ahora, la tecnología está ayudando mucho, gerente. Por ejemplo, en minutos ya el presidente estará presentando ya los carnets o las licencias de conducir digitales que vamos a tener. Me imagino ya que en el pasar de los años ahora, por ejemplo, la roseta del SOAT ya no es como antes, que la tenías pegada en tu parabrisas y había que cada año tener colección de rosetas en el parabrisas. Ya ahora es digital y me imagino que también a raíz ya de este registro que se va a tener de todos los propietarios de vehículos, se va a poder trabajar de manera conjunta con la tecnología para de aquí a unos años tener el 100% de cobertura del SOAT, que debería ser lo óptimo. Sí, queremos de manera, primero es digital. Ustedes han visto, si usted tiene auto, ha comprado, ya le llega la roseta de manera digital, con el código QR, también se puede comprar con código QR, pero incluso estamos vinculando nuestro aplicativo, por ejemplo, con el aplicativo de la policía. En días anteriores, la policía, por ejemplo, ha informado que en su aplicación específicamente que ellos tienen, puede hacer seguimiento, por ejemplo, a si tienen inspección vehicular y si tienen SOAT como tal. Entonces, vamos a explorar todas las alternativas digitales. Actualmente tenemos o hemos considerado todas las alternativas digitales. Vamos a seguir haciéndolo. Nos llama, por ejemplo, mucho la atención que Santa Cruz, pese a los conflictos que ha tenido, por ejemplo, ha sido el departamento que más compras por los canales digitales ha hecho. Entre la aplicación, utilizando estas alternativas como tal, y nos parece muy bien. Hemos sacado una serie de TikTokers, nosotros hemos utilizado unos TikTokers, porque, por ejemplo, vemos que una gran cantidad de nuestro mercado, o las personas que tienen auto, pues prefieren comprar de manera digital el seguro. Entonces, pues, feliz que ocurra esto y siempre mi vida va a estar a la vanguardia de estas alternativas. Claro, y ahora vemos ya a los agentes de tránsito, a la gente de la policía con el celular, no pasa la placa y automáticamente uno sabe si tiene SOAT, si tiene inspección vehicular y se puede trabajar de esa manera. Y creo que es lo más importante, coadyuvar de manera conjunta a que la tecnología nos vaya a ayudar. El gerente, una vez más, ya para ir cerrando la entrevista, la invitación para la gente que todavía no ha adquirido su SOAT, la comercialización continúa. Y un tema que quería hacer referencia, la gente que ha comprado el seguro y no tiene la roseta todavía descargada en su teléfono, porque haces la compra, pero después tienes que descargarla. ¿Cómo se realiza este trabajo? Sí, directamente puede llamarnos o puede escribirnos en WhatsApp inmediatamente. En caso de que no haya llegado la roseta, le mandamos en ese momento como tal. Entonces, ingresando a la página de Univita. O escribirnos a Facebook o a la página web, o llamándonos o escribirnos al WhatsApp como tal, le mandamos inmediatamente. ¿Hay algún número que tenga gerente en este momento? Lo tenemos publicados todos en la página web, incluso los call centers como tal, y lo podemos mandar inmediatamente. Si es que hay un caso de que la persona no ha llegado, no tiene su roseta digital como tal. Esto lo decía porque me comentaban y había mensajes que nos mandaron de que adquirió precisamente la tranca, nos decía un señor de Urujara saliendo hacia los Yungas con los comercializadores que estaban en el lugar, pero que no había tenido la roseta. Y me dice, ¿cómo puedo comprobar yo cuando me detengan que he comprado el SOAT? Entonces, lo puede descargar, además que quien revisa tiene automáticamente la posibilidad de verificar en el sistema. ¿No ve? No hay ningún problema. Aprovechando que usted me da el tiempo, por ejemplo, Univida tiene la app Univida, Univida App, si usted quiere. Se puede bajar cualquier persona esta aplicación. Esta aplicación ha sido ganadora porque tiene una connotación de que cualquier ser humano puede denunciar un accidente, que vamos a profundizar este aspecto porque ganamos el año pasado un premio. Pero en la aplicación actualmente la persona puede colocar usted su número de placa y automáticamente le dice, usted tiene SOAT. O le dice, no tiene SOAT. ¿No es cierto? Entonces, puede utilizar también esta alternativa para que se quede tranquilo. De todas maneras, nosotros estamos siempre pendientes que en caso de que una persona tenga un accidente, no se preocupe de estos aspectos formales que muchas veces presente la factura, presente esto otro, sino incluso Univida estar a la vanguardia y correr específicamente para que en los centros de salud tengan certeza de que estas personas están cubiertas del SOAT y Univida se va a hacer cargo de la cobertura específicamente. Para la tranquilidad entonces de las personas, especialmente la gente mayor, que dice, yo quiero mi rosera, les gusta tener algo físico. Sin embargo, ya la tecnología ha avanzado y si usted ha adquirido el SOAT en el sistema, automáticamente usted va a estar registrado. Gerente, ahora sí, para el cierre, una vez más la invitación para que se compre el SOAT. Sí, primero hay que entender que más allá de que el SOAT, aunque es un seguro obligatorio, pues es un seguro social que protege a toda la familia, a todas las personas que están en un automóvil o en una moto, específicamente, no importando el número de personas. No importando el número de personas. No importando el número de accidentes específicamente que se tienen. Entonces, si todos tenemos SOAT, todos estamos protegidos. Todas las personas estamos protegidos. Y eso es importante, porque tiene una connotación social, ¿no es cierto? Es complicado si se tiene básicamente un accidente y no se tiene SOAT. Calculen ustedes, no solamente los daños a nivel de lo que es el patrimonio, sino el daño civil, incluso penal, que se recurra específicamente. Entonces, invitarles a esto. Y tal vez, si usted me permite, Milton, invitar a las personas, si bien tenemos esta primera campaña que hemos lanzado, No te distraigas, cuídate vida, pues a lo largo del año vamos a sacar otras campañas donde queremos reconocer a aquellas personas que no solamente cuidan su vida, justamente conduciendo bien, sino que tienen un conjunto de acciones que buscan precautelar la vida de las personas, por ejemplo, en caso de un accidente. Entonces, esto vamos a focalizarlo, tanto para las personas que tienen un automóvil particular, como para el sector público, porque creo que es importante también reconocer a aquel ciudadano, a aquella ciudadana que es responsable, pues, cuando está al frente de un volante, ¿no? Y lo vamos a invitar a ustedes. Claro que sí, vamos a seguir prestos a brindar todo el apoyo para estas campañas de educación, que es lo que necesitamos. Educación, muchas veces nos falta eso en el tráfico vehicular que tenemos y en las situaciones que se presentan. Gerente, muchísimas gracias. Muy amable. A ti, Mil de Aviala. Muchísimas gracias. Hemos estado entonces con el Gerente General de Seguros y Reaseguros Univida, hablando acerca de la comercialización del SOAT. Si usted todavía no lo ha adquirido, continúa la venta a través de las diferentes plataformas que ha activado Univida, puede ingresar a su página y va a tener un sinfín de posibilidades para comprar el SOAT y ser responsable, que es lo más importante. Comprando el SOAT, se cuide usted, cuida a su familia y cuida a todas las personas que puedan ser parte o puedan generar o puedan estar en el lugar de un hecho de tránsito, de un accidente que se vaya a suscitar.